este mensaje le he titulado compradores la verdad es que orando el señor me hablaba de que tenía que ser un comprador algunos fluyen bien en ese don, les encanta comprar pero estamos hablando de valores eternos, de cosas espirituales así que dile al que está a tu lado, tienes que ser un comprador si señor Isaías 55 versículo 1 todos los sedientos venid a las aguas y los que no tenéis dinero venid, comprad y comed venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno porque gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia inclinad vuestro oído y venid a mí escuchad y vivirá vuestra alma y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David amén hermanos el señor me llamó la atención diferentes lugares vamos a leer algunos textos de la palabra donde se nos dice se nos insta a que compremos lo de Dios pero aquí aclara que compremos sin dinero y sin costo alguno sin embargo dice que compremos y sabemos que comprar es en definitiva es un intercambio tú estás dando algo y recibiendo algo a cambio fue muy interesante conocer a un pastor en Argentina que dicho sea de paso nos atendió sin tener necesidad pasábamos unas horas en Buenos Aires a la vuelta de del viaje de Córdoba para ir a Nueva York pasábamos unas horas y él tomó el tiempo de venir al aeropuerto y allí invitarnos a comer y compartir con él y la verdad es que también una fuente de sabiduría para nosotros Miguel Pereda le honro y le bendigo y él nos estaba contando algunas cosas como por ejemplo el tiempo del corralito allí en Argentina donde la gente no dejó de vivir todo lo contrario surgió el trueque es decir no había dinero en circulación pero se ponían en la misma iglesia se ponían mesas y en otros lugares públicos donde la gente hacía intercambios tú tenías la necesidad de no sé seis huevos de unos huevos para cocinar y entonces ibas con esa necesidad y a lo mejor que podías ofrecer pues eras costurera y decía yo te arreglo las chaquetas los pantalones te arreglo algún desperfecto a cambio de que tú me des tus huevos y el que tenía los huevos ofrecía sus huevos porque tenía gallinas y el que tenía sabía hacer el trabajo de fontanería ofrecía su trabajo y de repente se activó la población en ese asunto de intercambiar del trueque como antiguamente se hacía y el gobierno se queda atónito porque la economía seguía circulando quiero decir el país no se paró sino que la vida seguía y la gente estaba sacando los recursos para ayudarse los unos a los otros sin necesidad de la moneda sin necesidad del dinero al punto que incluso se inventaron una especie de cheques que si yo era de nuevo fontanero yo ponía ahí dos horas de trabajo tres horas de trabajo de fontanería pero necesitaba que tú me me vendieras arroz y tú decías oye pero yo ahora mismo no necesito un fontanero bueno hacíamos el intercambio yo te doy mi papeleta sellada para que cuando tú lo necesites ahí tienen mi trabajo en garantía y compro el arroz y así empezó a funcionar la cosa y dice que era una revolución ¿por qué? porque no se dependía de los bancos no se dependía de la moneda de la inflación el sube y baja del peso en este caso sino que simplemente las personas sobrevivían compraban y vendían lo que tenían el trabajo el oficio o lo que estaba en su haber y así llegó un momento que el gobierno tuvo que parar eso tuvo que parar eso no voy a decir cómo para no dejar en mal lugar al gobierno de Argentina pero tuvo que parar eso porque el pueblo estaba yendo para adelante sin necesidad de la regulación de los gobiernos y sin la necesidad del banco y el sistema digamos tal y como lo conocemos quebraba y dijeron esto hay que pararlo vamos a hacer que este movimiento económico cese la gente compraba y vendía sin necesidad de dinero pero en esa transacción y en ese intercambio algo tú ofreces algo tú das a cambio de si o no y aquí dice Dios todos los sedientos venid a las aguas y los que no tenéis dinero venid comprad y comed venid comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno porque gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia Dios está ofreciendo pan vino leche Dios está ofreciendo algo que dice lo iréis y se deleitará vuestra alma os saciaréis os bendeciré haré un pacto con vosotros eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David mi bendición mi grosura lo mejor de mí es lo que os quiero dar venid y comprarlo sin dinero sin costo no malgastéis vuestros recursos hermanos como podemos nosotros comprar la fieles misericordias de Dios como nosotros vamos a comprar la bendición mostrada a David como vamos nosotros a comprar cualquier cosa de Dios acaso tenemos si hermanos quedaremos a cambio de nuestra alma el mundo entero de que nos sirve ganar el mundo entero si perdemos nuestra alma la salvación de Dios se puede comprar no el hombre ese que acumuló todo en graneros todo una riqueza para vivir plácidamente por años y le dijo a su alma alma come bebe descansa gózate diviértete tienes bienes acumulados para muchos años y le viene el Señor a reclamar el alma y le dice de que te sirve lo que has guardado si esta noche te mueres te van a pedir tu alma para quien será lo que tu has provisto si te vas a morir y te vas a ir al infierno dice así es de necio el hombre que es rico para consigo mismo para las cosas de este mundo pero es pobre para con Dios acaso se puede comprar la salvación acaso se puede poner valor al alma a la eternidad y a las cosas que Dios da mis hermanos el tener paz el tener un buen descanso no temer al mañana deleitarte con el gozo del Señor saber que tu estas aquí hay un Dios que te hizo hay un Dios que te cuida hay un Dios que te ha dado sentido y propósito a tu vida se puede comprar el perdón se puede comprar la gracia se puede comprar la eternidad en absoluto sin embargo Dios dice vení y comprad sin dinero el dinero no va a ser suficiente no puedes comprar con dinero pero yo quiero bendeciros yo quiero venderos yo quiero daros a cambio de la pregunta es con que compramos lo de Dios hubo un tiempo también donde la iglesia religiosa el tiempo de las bulas el tiempo donde los dones de Dios se vendían el perdón se vendía hermano y así la iglesia tradicional se hizo riquísima porque la gente quería comprar su salvación o sacar del infierno del purgatorio a un ser querido y daban y hacían actos y hacían penitencia intentando así comprarlo de Dios un pecado terrible simonía como aquel hombre simón el mago que cuando vio que los apóstoles ponían la mano sobre la gente y las personas eran llenas del espíritu santo y cambiaba la vida de la gente él quiso tener ese don y fue donde ellos a comprarlo y dijo aquí cuánto tengo que dar se había enriquecido siendo un mago falso le llamaban el gran poder de Dios porque era un fraude pero sin embargo sacaba partido de su palabrería y de su apariencia de poder pero era todo magia y engaño entonces él quiso comprar lo que había visto en Felipe ese poder y lo que había visto de los apóstoles que daban oraban por la gente impartían la llenura la llenura del espíritu el poder de Dios en la vida él dice yo también quiero que cuando ore por la gente sean llenos del espíritu santo que que tengo que hacer que tengo que daros y lo quería comprar por eso digo que es simonía porque se llamaba Simón y dice tu plata perezca contigo me doy cuenta dice Pedro que estás en una cadena de impiedad y de maldad arrepiéntete para que no te venga algo porque has querido comprar con dinero con sucio dinero has querido comprar algo tan santo como el don de Dios acaso se le puede poner precio a lo de Dios Judas le puso precio al Salvador 30 monedas de plata que necedad que locura hermano porque solamente veía lo de aquí abajo el otro que le puso precio fue Esaú le puso precio a la primogenitura y a la bendición de Dios un plato de lentejas que necedad tan grande querer vendió la primogenitura por un plato de lentejas querer 30 monedas o un plato de lentejas querer comprar o vender lo de Dios con lo con lo de aquí abajo no se puede porque lo de Dios hermanos es de un valor incalculable si nosotros descubrimos cuanto vale lo que el nos da como dijo Jesús a la mujer samaritana si tu supieras quien soy yo si tu conocieras el don de Dios en la palabra don significa regalo si tu conocieras el regalo de Dios y quien te esta diciendo dame de beber tu me pedirias a mi que yo te diera de beber y yo te voy a dar a ti un agua que te va a quitar la sepa para siempre porque ese agua se va a convertir en una fuente dentro de ti que salta para vida eterna si tu supieras oh yo quiero decirte hoy que has venido aquí y quizás no conoces del todo a Cristo o solamente estas comenzando si tu supieras todo lo que el Señor es todo lo que el tiene para darte cuanto te ama como te quiere hacer feliz como quiere llenar tu vida de ríos de agua viva como quiere saciar tu sed llenarte de su poder y de su espíritu transformar tu vida oh tu dirías con que lo compro que tengo que hacer para que el Señor me bendiga no lo puedes comprar con nada sin embargo el Señor lo vende no es esto una paradoja aparentemente dice yo lo vendo venid y comprad pero sin dinero y sin costo alguno que es lo que el Señor nos pide que es lo que compra lo que Dios vende esa sería la pregunta esa fue mi pregunta Señor y como compro yo lo que tu nos vendes y sabes a la conclusión que he llegado que lo único que puede comprar lo de Dios es el sentido la certeza de que eres un necesitado ¿me está escuchando la iglesia? es decir lo único que Dios espera es que tu reconozcas que no tienes nada y que eres un necesitado y entonces le busques porque el que tiene necesidad busca si no busca es porque no tiene necesidad ¿no es cierto? y si tienes ¿por qué buscas agua? porque tienes sed ¿por qué buscas comer? porque tienes hambre ¿por qué buscas una esposa si no la tienes? porque tienes la necesidad de tener un compañero o una compañera si buscas es porque tienes necesidad ¿por qué deja la gente de buscar? porque no siente la necesidad no siente el anhelo ¿cómo tú puedes comprarlo de Dios? hermano simplemente Dios quiere que tú tengas una conciencia de cómo le necesitas que te sientas un necesitado que te sientas un menesteroso y entonces le busques y si tú vienes a él con necesidad y reconociendo que no tienes nada que eres un necesitado si tú vienes a él con esa búsqueda eso es lo único que Dios espera de ti eso es lo único que Dios pide de ti y él te va a dar lo suyo gratuitamente ¡aleluya! y él dice no gastéis dinero en lo que nos hacía hoy estás tú aquí y te digo cuánto dinero has gastado para ser feliz y para satisfacer tus necesidades piénsalo un momento cuando tú no conocías a Cristo piénsalo y si tú estás hoy aquí o alguien me ve en la televisión piensa cuánto dinero se gasta la gente en satisfacer lo que nada te puede dar ni nadie te puede dar la paz la identidad la felicidad la satisfacción la vida eterna el perdón todas estas cosas que solamente Dios las da gratis pero tú andas por ahí queriendo comprar esas cosas y la gente gasta dinero mira la gente gasta dinero en apariencia en posesiones como si eso le fuese a dar la felicidad en títulos en estudios como si eso fuese a darles paz en su alma o pudiesen comprar la eternidad siendo religiosos haciendo buenas obras ¿me entiende alguien? hay gente que gasta dinero y va al psicólogo o al psiquiatra se gasta dinero y no pueden darle porque solamente Cristo puede calmar tu sed solamente Cristo puede darte respuestas a tus preguntas hay gente hermano que gasta en brujas en brujos porque está los medios de comunicación plagados de estas cosas gastan el dinero quieren saber qué me pasará cómo quieren saber cómo salir de su embrollo de su problema y gastan dinero aquí y allá cuánto derroche hasta se nos va la salud y gastamos dinero en medicinas en médicos el Señor gratis te da la salud el Señor gratis te da la paz en tu mente y una mente sana y un cuerpo sano Él no te cobra nada por sanarte Él lo hace de gratis todo oh todo todo cambia cuando Cristo es el Rey cuánto dinero se ahorra quizás usted dice desde que soy cristiano gano menos porque antes mentía hacía trampas tenía un trabajo donde me buscaba la gente de comercial porque te vendía la moto te vendía todo estaba en el desierto y te vendía arena te vendía lo que fuera un don una capacidad a lo mejor un pillín un mentirosillo y así ¿quién no te quería en su empresa? y desde que te convierte ya no miente ya era un hombre de integridad de verdad una mujer de integridad de verdad ya no gana ese dinero ha bajado tu ingreso por no decir gente que anda con drogas o con trabajos que son de mal vivir y tienen dinero y ahora ahora resulta que que tenemos un trabajo más sencillo obreros un trabajo humilde o algunos ni trabajo tienen pero déjame decirte desde que estás en Cristo ¿no es cierto que todo es ganancia? para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia pero el vivir con Cristo también es ganancia hermano ¿cuántas cosas ya no gastas? ¿si o no? y antes te gastaba el dinero en alcohol antes te gastaba el dinero en tabaco antes te gastaba el dinero en cosas peores antes te gastaba el dinero en juegos en quinielas antes te gastaba el dinero en yo que se en malas decisiones en malas compras y ahora el Espíritu Santo te guía a toda la verdad salva tu bolsillo de malas decisiones guarda tu vida porque ya no necesitas nada de eso a lo mejor entra menos pero gasta menos también gloria a Dios Dios te da una vida saludable levanta la mano al cielo y dice gracias Señor porque me has bendecido y la bendición de Jehová enriquece y Dios no añade tristeza con ella dale un aplauso al Señor aleluya si Señor Dios dice ¿por qué gastas en todo eso? y yo quiero decir ¿por qué? ay Dios mío si los gobiernos entendieran que bendecida es la nación cuyo Dios es el Señor nos va mejor cuando hay temor de Dios nos va mejor cuando fomentamos los valores de la Biblia cuando dejamos que la gente busque al Señor con libertad es que eso bendice las economías bendice a los países es que tanto se gasta y se derrocha y las religiones mismos son una maldición y un impedimento para la verdadera provisión y bendición del reino cuando Jesucristo es el Rey es que todo lo ordena es que lo prospera es que sana la familia cuando en una familia el Señor está reinando hermanos esa familia trabaja bien esa familia no se divorcia esa familia no acaba gastando el hígado en alcoholismo o gastando hinchándose azúcar y perdiendo su páncreas con diabetes en esa familia se come bien hay orden hay unidad se educan bien a los hijos mañana son profesionales gente de bien para la sociedad que no anda 180 en la carretera matando a nadie o matándose ellos mismos sino que conducen respetan los semáforos respetan las autoridades bendecida la nación cuyo Dios es el Señor las familias cuando Cristo está en el hogar es que todo de ganancia mi hermano cuánto se malgasta qué maldición es el pecado Dios le dice a Israel me habéis dejado a mí fuente de agua vida y habéis cavado para vosotros cisternas rotas que no retienen el agua porque la gente tiene sus ídolos la gente busca el agua y se cava cisternas que no retienen pero cuando tienes al Señor Él es la fuente de agua viva así que yo quiero decir esta mañana no gastes más no malgastes tu vida tu tiempo no solo tu economía tu juventud tu riqueza tu tiempo tu fuerza todo lo que eres y todo lo que tienes quizás lo estás perdiendo lo estás malgastando cuántos jóvenes que malgastan sus mejores años luego miran para atrás ya tienen cana ya tienen arruga han perdido sus mejores años y dicen ¿qué hice? se me fue la vida en viernes, sábado, domingo pim, pim, pam, pum fútbol y tontería y no tengo una familia y no tengo una profesión y no soy nada ¿y ahora qué hago? he malgastado mi vida mis bienes mi tiempo recursos que Dios te da y Dios dice dámelos a mí búscame dámelos a mí que yo te voy a bendecir con mi bendición que enriquece y te voy a dar una vida en abundancia porque el ladrón solamente viene a matar robar y destruir pero yo he venido a daros vida y vida en abundancia dale tu vida a Cristo conviértete en un comprador ¿sabes qué? sin dinero y sin costo alguno ¿cómo cómpralo de Dios? reconoce que necesitas reconoce que eres un necesitado y búscale sin cesar así cómpralo de Dios en este caso dice el profeta miren versículo 1 de nuevo todos los sedientos venid dice Dios venid a las aguas y los que no tenéis dinero venid comprad y comed venid comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no os hacía? escuchadme atentamente y comed lo que es bueno ah cuando yo soy un comprador del reino de Dios entonces yo reconojo que necesito la palabra de Dios necesito su sabiduría y su enseñanza y vengo busco y dice escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia mire usted solamente con escucharle al Señor y hacerle caso con inclinar el oído dice que se va a deleitar nuestra alma en la abundancia versículo 3 inclinad vuestro oído y venid a mí escuchad y vivirá vuestra alma y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David ¿qué es un comprador del reino de Dios? es alguien que que quiere escuchar a Dios quiere aprender la palabra que se siente un necesitado Señor necesito que me enseñes que me instruyas que me muestres el camino entonces inclina su oído dicen proverbios anótelo proverbios 23 23 compra la verdad y no la vendas compra la verdad proverbios 23 23 compra la verdad y no la vendas oiga que privilegiado yo soy y es usted también que tenemos acceso a la verdad cuánta gente hermanos que no sabe nada y cree que lo sabe todo e ignora las cosas más sencillas de la vida no sabe que Dios hizo el mundo y el universo no sabe que Dios se hizo hombre y bajó para salvarnos no sabe que Dios es el que llena el vacío del ser humano verdades tan sencillitas que hasta un niño las sabe como dijo Jesús Padre ocultaste estas cosas a los sabios y a los entendidos y a nosotros te ha placer revelarnos las cuánta gente que tiene su religión su filosofía su verdad y están hermanos en engaño cautivos Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres compra la verdad y no la vendas hermano enamórate de la verdad de la palabra de Dios ama la verdad de Dios busca la verdad de Dios Dios aquí estoy para que me enseñes tu ley me enseñes tus caminos háblame aunque sea dura pero a veces mi verdad es dura pero me hace libre a veces vengo al Señor y me dice Juan Carlos eres un cabezón me has fallado en esto y lo otro no has sido íntegro en lo de más allá esto no me gusta de ti ay Señor la verdad es que no es lo que me gusta oír pero que buena es la disciplina de papá porque nos hace mejores porque nos saca de nuestro engaño porque la verdad nos hace libres que precio hay hermano que precio se le puede poner a la verdad Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida Él es la verdad compra la verdad y no la vendas y no la vendas algunos han vendido la verdad dice de Demas me ha abandonado amando más este mundo presente Demas hermano que había caminado con Pablo como un colaborador y discípulo de un apóstol de Dios amó más este mundo presente se enredó en las cosas de este mundo presente y dejó la verdad vendió su verdad vendió su propósito dile al que está tú lado no seas loco no vendas lo de Dios no vendas la verdad hay hermanos nuestros en el mundo entero bueno es que lo recordemos que están dando su vida por la verdad y no la venden y les dicen nieguen a Cristo oculten oculten su fe y les dicen dejen la Biblia dejen de leer la Biblia hermano y no venden su verdad aunque les cuesta caro pero es que esa verdad como la van a vender si es su vida eterna es su salvación es su recompensa en el cielo hoy en día por ser fiel a la verdad te dicen retrógrado te dicen arcaico te dicen chapado a la antigua te presionan para ver si en vez de ser tan fiel a la verdad eres un poco más light porque este mundo no le gusta la verdad cuando tú eres de la verdad vives la verdad dices la verdad eso incomoda incomoda porque todo es gris no es blanco o negro todo es gris todo es relativo y así paz que nadie que nadie me diga que lo que yo hago está mal pues déjame decirte que yo no te digo lo que tú haces está mal pero lo dice la palabra de Dios esa es la verdad que tú eres un pecador como yo también lo soy y yo me arrepentí tú necesitas arrepentirte que estás diciendo ya no te quieren como amigo pero compra la verdad y no la vendas sé fiel hasta la muerte que el Señor tiene la recompensa para tu vida dale aplauso al Señor aleluya amén gloria a Dios como vamos a vender como vamos a vender esto tan grande hermano el evangelio la fe que una vez fue dada a los santos no la puedes vender cuando tu corazón acepta la verdad la verdad se hace dueña de tu corazón como dijo Lutero mi corazón es cautivo de la verdad no puedo negar lo que he conocido lo que he creído porque le decían en la religión Lutero déjate niega abdica deja de deja de 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 esas tesis que has puesto y esas cosas que tú crees deja de confesarla renuncia a esa verdad y Lutero dice es que mi corazón es dueño de la verdad ustedes pueden decir lo que sea la religión puede decir lo que sea pero se me ha revelado el evangelio de la gracia el evangelio que no es por obra que es por la fe que es por Jesucristo y que el justo es justificado por por su fe y no por la religión y por las obras que puede hacer y ahora yo voy a vender la verdad sería un traidor como Judas que vendió a Jesús yo soy de la verdad Cristo es la verdad ven conmigo a Mateo capítulo 13 dos textos más Mateo capítulo 13 versículo 44 el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va vende todo lo que tiene y compra aquel campo versículo 45 el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró se dan cuenta mis hermanos lo que Jesús está enseñando que hay que comprar el reino de Dios diga conmigo el reino de Dios se compra y su precio es todo lo entiende Jesús dijo el reino se compara a un hombre que se encuentra un tesoro en un campo o que se encuentra una perla de gran valor y cuando ve el valor de ese tesoro cuando ve cuanto vale esa perla va vende todo lo que tiene hace acopio de la ganancia de todo ese dinero y compra aquel campo compra aquella perla cuando se te revela el reino de Dios hermanos su precio su costo es todo es lo que Jesús le decía a la gente quieren seguirme para seguirme ustedes tienen que vender tienen que dejar todo y entonces síganme no voy a rebajar no hay outlet no hay remate no hay rebaja ni liquidación el reino de Dios sigue teniendo el mismo valor hoy siempre y su precio es todo quiere decirse que si tú quieres vivir el reino que si tú quieres ser un hombre o una mujer del reino que Dios te gobierne y vivir en la dimensión del reino de Dios si tú quieres a Cristo es todo o nada todo lo tienes que dejar por él tienes que amarle sobre todas las cosas a él de lo contrario nunca vas a poder vivir el reino vas a vivir un pseudo cristianismo una religión a media pero si tú le das todo a Cristo si tú le crees al Señor con todo el corazón si tú estás dispuesto a dejarlo todo a considerarlo menos preciable de menos valor que el reino por comprar ese tesoro entonces Dios te lo vende no temáis le dijo Jesús a sus discípulos manada pequeña a mi padre le ha placido daros el reino porque a esa manada pequeña le dio el reino dicho sea de paso manada pequeña seguimos siendo porque la mayoría del mundo no ve atractivo en Jesús no quiere el reino de Dios quieren vivir en su propio reino pero hay una manada pequeña en el mundo que quieren a Cristo que quieren el reino de Dios porque a mi padre dice Jesús le ha placido daros el reino ah porque aquella manada pequeña cuando Jesús le llamó lo dejaron todo por él me está escuchando en la iglesia dejaron las redes su profesión su familia todo por seguirle a él en una ocasión dice Pedro Señor cuando Jesús le dice al joven rico deja tu riqueza y sígueme no porque la riqueza sea mala sino porque la riqueza era su ídolo véndelo todo y compra lo que yo te doy entonces el joven rico se fue porque era dueño de mucha riqueza no quiso comprar el reino de Dios y entonces en Petit Comité le dice Pedro al Señor Señor y nosotros nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti y Jesús le dice ah pues os digo que vais a tener cien veces más en esta vida con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna ustedes han comprado lo que no se puede comprar con todo el oro del mundo ustedes han comprado el corazón de Dios porque me han preferido porque me han elegido porque lo han dejado todo por seguirme a mí de ustedes es el reino aleluya y si yo le decía a mi esposa ayer que ricos somos soy súper rico le decía soy súper rico y el que está a tu lado mírame soy rico tengo a Cristo tengo paz tengo vida eterna tengo perdón tengo una familia tengo salud tengo tantas cosas aleluya tengo gozo tengo al Espíritu Santo tengo una creación para disfrutar tengo la Biblia tengo una iglesia tengo alabanza oh todo a mi padre le ha placer daros el reino tengo vida abundante todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios tú quieres que todo sea tuyo pues tú tienes que ser de Cristo el precio para comprar el reino es toda tu vida todo porque si no lo está menospreciando lo está rebajando eso es lo que Jesús ve este joven rico es muy bueno pero aprecia tanto su riqueza vamos a ver si él tiene lo que tiene que tener para comprar el reino deja ese ídolo de tu riqueza donde está puesta tu confianza y tu identidad véndolo todo y sígueme a mí y el rico en definitiva hizo su cálculo él era rico porque era comerciante y él hizo su cálculo que vale más Jesús y el reino de Dios o mi riqueza y la vida que yo tengo mi riqueza y la vida que yo tengo hermanos por eso yo no creo en gente que se convierte a media en iglesias llenas de gente que no son discípulos de verdad que a la hora de la verdad no dan el paso al frente yo prefiero tener menos gente pero gente que ha comprado el reino aleluya gente que le crea al Señor con todo su corazón y le sigue esa es la iglesia del Dios vivo aplaudale aleluya si lo creen amén amén gloria a Dios amén ahora vamos al último texto está en Apocalipsis capítulo 3 alguien ha dicho que es la iglesia de los últimos tiempos la de la odisea me refiero alguien ha dicho que es una radiografía del cristianismo antes de que venga Cristo no sé si eso es verdad pero sí que hermanos aquí hay un mensaje para ti para mí versículo Apocalipsis 3 15 yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueras frío caliente así puesto que eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque dices atención soy rico me he enriquecido y de nada tengo necesidad y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre ciego y desnudo te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te haga rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver yo reprendo y disciplino a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete ahora mire esta iglesia de la odisea hermano miren habían llegado a un punto donde ya no eran compradores que es lo que pasa con el asunto de comprar que siempre vuelves a tener necesidad y tienes que volver a comprar si o no y los que tenemos una familia numerosa uno va al supermercado llena el carro y cuando te vienes a dar cuenta dices ya ya tengo que volver que ha pasado con los danones que ha pasado con la leche se despiertan por la noche y beben y otra vez tienes que comprar y gastar tu salario en pan y en vino y en leche vino no pero en leche y en pan si porque porque sigues teniendo necesidad que paso con la iglesia de la odisea hermanos dejaron de tener necesidad que decían ellos soy rico no tengo necesidad de nada y cuando entra ese espíritu de la odisea empiezas a mirar a los otros por encima quizás la iglesia de la odisea había sido bendecida con milagros con sabiduría con mucha gente con muchas cosas pero entró hermanos este este espíritu que ellos decían hay otras iglesias u otra gente pobre de ellos pero yo soy rico no tengo necesidad de nada me he enriquecido y habían entrado en una tibieza y en un conformismo ya no eran compradores porque el comprador siempre tiene necesidad el comprador siempre reconoce que 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 lo que tiene no es nada y quiere más de Dios porque tu necesidad es más grande que lo que Dios te ha dado hasta el momento me estás siguiendo verdad y que dice la iglesia de la odisea soy rico estoy bien vestido veo tengo visión y viene el señor y le dice su verdad que es nuestra verdad escucha esta es nuestra verdad hermanos que nunca se nos olvide esto esta es nuestra verdad y Dios y Dios les dice no sabes que eres un miserable diga conmigo ese soy yo nunca se te olvide y a mi tampoco soy un miserable digno de lástima y pobre ciego y desnudo y cuando tu vengas delante de Dios hermano tu no puedes llegar llegar delante de Dios y sentirte como digno de admirar rico tenemos que venir delante de Dios y decir soy un miserable un digno de lástima pero gracias señor porque puedo comprar hola si venimos delante de Dios ay señor que visión tengo que sabiduría tengo que bah que entendimiento gloria a Dios señor oro por mis hermanos para que les des también luz y revelación olvídate no vas a comprar nada pero si tu vienes delante de Dios y dices señor soy un ciego no veo tres en un burro ponme ponme colirio para que yo pueda ver señor como tu ves para que yo pueda entender porque a veces hermano no vemos ni como estamos no vemos ni 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 las verdades más simples que están delante de nosotros tiene que venir otro a decirnos oye que te vas a pegar un batacazo es que no ves lo que está delante de ti y creemos que vemos y Jesús dice vuestro pecado no es que seáis ciegos vuestro pecado es que creéis que veis y porque creéis que veis permanecéis en vuestra ceguera bienaventurados dice el publicano las prostitutas la gente que reconoce que es ciega porque ellos van a ver miren hermanos como viene Jesús a romper esquemas porque para un judío quien era bendecido para un judío el rico el que tenía no es cierto quien era el bendecido por Dios la estéril o el que tenía muchos el que vivía en una casa de barro o el que vivía en un lugar estupendo quien era el bendecido por Dios para un judío el bendecido el que vestía harapos o el que vestía buenas telas esa era la mentalidad de un judío y viene Jesús y dice bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los humildes bienaventurados los mansos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia bienaventurados cuando sois perseguidos bienaventurados cuando deseáis la paz así que Jesús dice que el bendecido no es el que tiene sino el que reconoce que no tiene Jesús no está diciendo bienaventurados los pobres como si fuese una bendición la pobreza la pobreza es una maldición no fue el plan de Dios la pobreza la pobreza vino como consecuencia del pecado Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu bienaventurados los humildes puede ser pobre y orgulloso ¿o no? hermanos a veces la gente más necia la gente más simple la gente que por no saber todavía no sabe que se ha descubierto la luna te la encuentras que es súper orgullosa porque no se trata de lo externo se trata de la actitud del corazón uno puede ser un arrogante un petulante un altivo un orgulloso aunque sea pobre y aparentemente una persona pobrecita de ella y hay personas que no salen de su condición de miseria ¿por qué? porque no reconocen sus problemas porque son orgullosos y les quieres ayudar y no salen de su condición porque siguen aferrados a su cultura a su forma de vivir a su tradición para que Dios te ayude primero te quebranta ¿si o no? para que Dios te ayude primero te dice tu verdad y hermanos Jesús viene a romper el esquema y Dios dice Jesús dice no es bendecido el que tiene es bendecido el que reconoce que no tiene no es bendecido el que se cree sabio como dice Pablo si alguno cree que sabe algo no sabe como debería de saber no porque no sepas sino porque crees que sabes y como crees que sabes ya no eres humilde me habéis liado ¿verdad? parece un trabalenguas pero es verdad el problema no es que sabes es que crees que sabes y como crees que sabes ya no quieres saber pero cuando sabes y reconoces que no sabes que necesitas saber más de Dios eres pobre en espíritu y el Señor te quiere vender su sabiduría aleluya entonces Jesús viene y dice bienaventurado y bendecido los que lloran los que tienen hambre y sed de justicia los que son humildes los que buscan la paz los que son pobres de espíritu de los tales es el reino de los cielos esos vienen a mí y me sacan todo me compran mira todo toda mi riqueza y le dice el Señor a la iglesia de la odisea versículo 18 te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te haga rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver eran pobres pero podían comprar y entonces yo le pregunto al Señor y como como somos compradores y ahí está la respuesta cuando tú constantemente reconoces tu necesidad ahí es cuando tú vienes al Señor y dices Señor soy un ciego y Dios dice pero yo tengo colirio soy un pobre pero yo tengo oro Señor soy un desnudo pero yo tengo vestiduras blancas para cubrir tu desnudez y así cada día igual que compramos siempre así necesitados tenemos que mantenernos delante de Dios siempre y toda nuestra vida denle aplauso al Señor amén no es lo mismo comprador que consumista ustedes saben que el consumismo es cuando ya hay una sobreproducción cuando ya se ha el concepto de necesidad se ha borrado y ahora te venden la necesidad tú ya no necesitas un coche ya tienes uno que va de maravilla pero el consumismo es que tu coche ya no te vale necesitas uno mejor último modelo tú ya tienes una casa donde vive la mar de bien pero el consumismo es que esa casa no es para ti tú mereces un barrio mejor una casa mejor te vende la necesidad el consumismo por eso depende de la publicidad tanto porque tienes de todo pero te hace sentir que necesitas es una falsa necesidad no es lo mismo ser un comprador todos tenemos que ser compradores hacer consumistas donde ya es un comprar en lo espiritual la iglesia de la odisea probablemente había entrado en un consumismo ¿por qué? oh ellos seguían siendo iglesia ellos se seguían congregando escuchaban la palabra pero sentían que ya no tenían necesidad se sentían ricos y ahora se sentían que tenían vestidura y ahora entran en un consumismo entran en lo que el apóstol Pablo dice a Timoteo en los postreros días vendrán tiempos difíciles porque los hombres irán de aquí para allá con comezón de oídos y acumularán maestros para sí conforme a sus concupiscencias ya no te emocionas con el evangelio ya no te sirve con que Dios te hable de que te ama y te lleve a la santidad y te lleve a la piedad ahora quieres oír algo nuevo como los atenienses que dice que iban los atenienses no se ocupaban en otra cosa sino en escuchar o decir novedades nuevas filosofías y cuando y cuando cogen a Pablo ay mira ahí viene uno con una novedad venga y lo llevan al areópago y empieza Pablo a hablar el evangelio y están escuchándole atentamente oh que discurso tan interesante cuando Pablo llega al punto de decir que Jesucristo había resucitado le paran el discurso y dicen ay ya te escucharemos en otro momento porque no creían en la resurrección ya te escucharemos en otro momento Pablo que lo que tú tienes para decirnos es una tontería y dice que era gente que estaba solamente oyendo o diciendo novedades y es fácil hermano la iglesia puede entrar en un punto escúcheme iglesia esto no puede pasar en un punto de tibieza en un punto de consumismo espiritual donde ya sentimos que tenemos de todo tenemos alabanza tenemos palabras tenemos reuniones tenemos templos tenemos de todo y ahora entonces no nos sentimos necesitados sino que ahora queremos la mejor alabanza la predicación novedosa la mejor iglesia entiende lo que le quiero decir no ya no nos ya no nos emociona lo del señor como gente necesitada que da gracias por lo que Dios nos da sea una cosa o sea la otra porque reconoce que lo que Dios me da es lo mejor para mí es el alimento no no yo ahora tengo comezón de oír ¿saben lo que es un comezón? algo es de pica busquenlo en el diccionario comezón es picazón comezón también es 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 un hambre urgente dice que tendrán comezón de oídos y acumularán maestros conforme a sus concupiscencias ah yo quiero que me yo no necesito que me hablen ahora de arrepentimiento de cruz de entregarlo todo que me hablen ahora de 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 esas cosas de 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 propósito yo quiero que me hablen de otras cosas de otras cosas que que me gusta a mí oír que 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 son las claves para yo tener éxito que son las claves para yo tener prosperidad que son las claves para yo sentirme bien y ser feliz entonces yo quiero eso ya no es una verdadera necesidad ya es un consumir por consumir un consumir porque me gusta un consumir lo novedoso pero eso no pasa aquí eso pasa en otro lado verdad hoy cuando hay hambre que hermoso es hermano cuando hay hambre del dios vivo te goza lo que dios te da te goza la palabra te goza la presencia te goza la alabanza te goza la oración te goza tu tiempo de comunión no estás buscando yo no sé la última revelación de cristo si es que el cristo el cristo que tengo me sirve y me vale y me lo como todos los días y siempre es algo nuevo para mí amén en este viaje hermano me invitaron a predicar a un lugar yo no sé lo que esperaban y me pongo a orar por la palabra y a empezar a leer el texto que dios me había dado y empiezo a compartir y empieza a salirse la iglesia uno otro 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 y yo estaba intentando concentrarme yo digo que pasa aquí y yo sigo predicando la palabra y veo a la gente así sentado en la silla hermano me faltaba poner los pies así arriba y con el móvil y otros me miraban así muy viendo ¿y este? ¿qué está hablando este? yo estaba allí predicando y yo digo santo Dios ¿dónde estoy? ¿qué es esto? me entraron los sudores de la muerte ese sudor que te recorre la espalda ¿no? digo ¿qué hago señor? tengo que seguir me paro me bajo ¿qué esperaban? yo venía a hablarle una palabra de quebrantamiento de humillación de del mensaje de Dios para este tiempo para la iglesia pero se ve que esperaban que yo les hablara de de nuestro éxito en España y de cómo nosotros hemos conseguido hacer y de cómo nosotros tenemos esto y lo otro y cuáles han sido nuestras claves aquí te las doy mira McDonald's comida rápida aquí te las doy chuchu chuchu tú haz esto y te va a ir bien rapidito la fórmula o que yo les hablara de algo novedoso de algo jiji jajaja antes que me lleve Cristo hermano que dedicarme a eso y se quedó la congregación reducida a la mitad ni Biblia sabía allí así que identifique cuatro caras o cinco atentas no más cuatro o cinco caras atentas y empecé a fijarme en ello y hablarles a ellos Señor por lo menos hay algunos que tienen hambre y el Señor me decía háblales quieran escuchar o no quieran escuchar porque son casas rebeldes pero tú háblales la palabra no cambies el mensaje y lo di hasta el final hermano la verdad es que lo di desplumado el mensaje lo desplumé le fui quitando iba así iba esto no esto no intenté reducirlo pero di lo que sigue cierto es que di la palabra me entró una depresión hermano me fui de verdad a la casa me fui con una tristeza muy grande le digo Señor donde estoy prepárame para esto pero luego gloria a Dios luego vi un pueblo que tenía hambre de la palabra del reino y eso me consoló hermano un pueblo que se gozó la palabra que disfrutó oyendo no al hombre hablar de las cosas del hombre sino al espíritu lo que el espíritu dice a la iglesia eso es lo que queremos hoy lo que el espíritu dice a la iglesia aleluya pero es la verdad tenemos un cristianismo donde ya eso ya me lo sé llevo X años en la iglesia 10, 15, 20 años en la iglesia que me viene a contar ahora háblame de algo nuevo háblame de algo divertido háblame de algo que me haga sentir bien háblame de cuatro pasos para yo salir de mi miseria pero la verdad hermano es que somos unos miserables dignos de lástima pobres ciegos y desnudos y eso no es malo eso es bueno porque entonces venimos así como necesitados delante de Dios y de Dios podemos comprar el oro de Dios podemos comprar la sabiduría de Dios podemos comprar las vestiduras blancas que cubren nuestra desnudez de Dios podemos comprar el colirio que nos va a permitir ver amén y mañana otra vez aleluya amén déjame terminar diciéndote algo las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes entre otras cosas se diferenciaron de esto que cuando fueron a comprar el aceite las insensatas dijeron con esto tengo bastante con esto tengo suficiente y las otras cuando fueron a comprar el aceite las vírgenes sabias las vírgenes prudentes cuando fueron a comprar el aceite dijeron no aunque con esto tengo para la lámpara yo necesito más yo necesito más yo necesito más yo necesito doble porción tenía la lámpara llena y se seguían sintiendo necesitadas de más ¿os acordáis hermanos? y cuando se tardó el novio y se despiertan las sabias tenían la lámpara todavía tenían provisión de aceite y las insensatas no tenían aceite y le piden a las otras y dicen danos aceite para nuestra lámpara y le dicen no, no, no id más bien vosotras y comprad id y comprad el aceite ¿saben que la unción se vende? ¿saben que la unción se compra? pero no te la la unción no es transferible yo no te puedo dar mi unción tú te la tienes que comprar y el que te la vende se llama Dios entonces dicen danos de vuestro aceite y dicen ellas no, no, no este aceite es para nuestra lámpara id más bien y comprad pero ya había llegado el novio y la puerta se cerraba y ellas se quedaron en oscuridad y fue grande su lamento y su llanto hermana hermanos si hubiesen comprado cuando llegó el momento de comprar si hubiesen comprado más que lo suficiente si hubiesen comprado la doble porción si hubiesen comprado todo lo que podían hubiesen tenido aceite para la última hora ¿qué quiero decir con esto hermanos? ¿o qué quiere decir el Señor? lo que quiere decir el Señor es que no tengamos esa mentalidad de ya es suficiente con esto paso con un 5 apruebo con esto sobrevivo no Dios tiene mucho para ti mucho para mí y tienes que tener hambre y tienes que pedirle la doble porción al Señor y tienes que venir diciendo Señor todo lo que yo pueda recibir lléname a mano poder y sabes que Él vende el aceite la unción la vende lo único que es igual ¿con qué se compra la unción? ah la unción no se compra con 8 horas de oración 3 conferencias 4 libros de cómo comprar la unción y 5 ayunos la unción se compra cuando vienes a la presencia de Dios como un menesteroso como un necesitado y dices Señor mi lámpara está vacía mi lámpara está seca el aceite de ayer se me agotó lléname con tu aceite hoy Señor y tienes hambre de lo de Dios día conmigo yo soy un necesitado yo soy un comprador amén un comprador pero mire usted que quiere todo lo de Dios inclina tu rostro padre gracias por tu palabra Señor es palabra para nosotros buena es medicina es preventiva padre es palabra Señor que nos vacuna del espíritu de la odisea es palabra Señor que nos saca de la comodidad y por eso Padre la recibimos Señor y que mañana y cada día Señor no se nos olvide que delante de ti nuestra condición es esa Señor que todo lo que tenemos es por gracia todo lo que tenemos es por misericordia y no lo das tú Señor por nosotros mismos estamos en bancarrota pero tú eres el que nos has enriquecido Señor que no digamos ah somos una iglesia rica ya tenemos mucho ya tenemos mucha palabra ya tenemos suficiente no necesitamos otra vez lo mismo queremos algo nuevo queremos algo que esté de acuerdo al comezón a lo que nos pica en los oídos líbranos de eso Señor porque es el mal le dijo Pablo a Timoteo en los últimos días habrá hombres que acumularán maestros para sí conforme a sus concupiscencias pero tú predica la palabra instruye reprende habla a tiempo y fuera de tiempo no te avergüences del evangelio y lo encomendó lo puso delante del Dios vivo Pablo a Timoteo para que él predicara la palabra sana el puro evangelio eso es lo que queremos en España y en nosotros Señor eso es lo que queremos en nuestra iglesia Señor que nos enseñes que nos hables somos necesitados gracias te queremos dar póngase en pie conmigo para darle gracias por un momento al Señor por todo lo que él ya nos ha dado hermano por todo lo que ha hecho en nuestra vida verdaderamente que somos ricos en él pero no te lo creas no nos lo creamos somos ricos en él pero vengamos como necesitados nos ha vestido con vestidura blanca pero vengamos como desnudos nos ha dado oro refinado en fuego pero sigamos necesitando más unción nos ha permitido ver un poquito pero tiene más colirio para nuestro ojo gracias Señor tu palabra la amamos la tomamos Señor oro en este momento mi Dios porque hay personas aquí hay personas en este lugar Señor que quizás están gastando su vida y sus fuerzas intentan llenar su vacío Señor como nos pasó también a nosotros con libros de autoayuda con fiestas con placer con relaciones emocionales pero seguimos teniendo sed seguimos teniendo hambre y tú nos dices en esta mañana venid y comprad no necesitáis dinero no necesitáis gastar el salario solamente escuchad acercaos a mí inclinad vuestro oído comed lo que yo estoy es gratis es sin dinero y sin costo alguno lo único que quiero que reconozcas es tu necesidad lo único que quiero es que te humilles y abras tu corazón hay personas Señor en esta mañana que hoy es su día de salvación a lo mejor están escuchando en la radio en la televisión viendo en internet o en este mismo lugar de reunión los has traído tú para escuchar esta palabra y para que vean que no es ningún hombre ninguna religión es Cristo el que tiene palabras de vida eterna los apóstoles dijeron Señor a donde iremos solo tú tienes palabras de vida eterna lo que tú nos has dado no nos lo podía dar nadie y lo dejaron todo por seguir a este Cristo porque tú eres Dios porque tú nos hiciste Señor oh me acuerdo de esa canción que dice vengo a ti hoy Señor a rendir mi corazón yo quiero más de ti toma mi necesidad dame tu preciosa paz yo quiero más de ti vengo a ti hoy Señor a rendir mi corazón quiero más de ti vengo a ti vengo a ti hoy Señor a rendir a rendir mi corazón quiero más de ti mira que intercambio toma mi necesidad dame tu preciosa paz quiero más de ti dame 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 más de ti bendito Señor dame 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 más de ti quiero más de ti quiero hacer una oración en este momento y ayudarte a ti a que le entregues tu necesidad al Señor quiero ayudarte a reconocer que eres un menesteroso eres un necesitado pero también por la fe que recibas en este día su perdón su paz su amor incomparable me estoy refiriendo a ti querido amigo no es casualidad que estás aquí mi amiga Él te ama Cristo te llama te invita a que le aceptes sin Él estás condenado sin Él estás perdida sin Él no tienes vida sin Él no tienes vida hoy es el día para que creas en Él hoy es el día para que le des tu corazón a Jesús hoy es el día de tu salvación que tienes que hacer solamente una oración conmigo yo te quiero invitar pero es tu decisión sé valiente Cristo es para los valientes los que lo dejan todo por Él y si tú eres esa persona repite conmigo y di así Señor Jesús yo te necesito te entrego mi vida una vida necesitada de perdón de paz de amor de salvación Señor Jesús creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados para darme vida eterna y perdón Señor Jesús creo que tú resucitaste y venciste a la muerte y estás vivo ven abrázame lléname de tu amor de tu presencia cambia cambia mi vida tengo sed de ti tengo hambre de ti cámbiame gracias porque tú hoy me aceptas y me tomas en tus brazos siempre te buscaré siempre te amaré amén dele un aplauso al Señor amén aleluya hay aquí alguien que por primera vez hizo esa oración en este día te quiero felicitar si tú felicidades mantén tu mano alzada por favor felicidades felicidades hay alguien más que ha hecho esta oración felicidades por primera vez le has dado tu corazón al Señor Jesús algún valiente alguna mujer algún hombre más que tomaste esta decisión de seguir a Cristo por primera vez amén gloria a Dios para esta hora para esta hora has venido para ser salvo para ser salva y seguir a Jesús den otro aplauso al Señor por esta vida por favor después ahora queremos darte un abrazo queremos bendecirte queremos saludarte también que tengas un ejemplar de la Biblia así que ahora enseguida cuando termine la reunión aquí estamos para atenderos de acuerdo para serviros pero para todos los demás hermanos es esta palabra así que cierra tus ojos y terminemos también diciéndoselo vengo a ti vengo a ti hoy Señor a rendir mi corazón quiero más de ti toma mi necesidad dame tu preciosa paz quiero más de ti yo dame 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 más de ti bendito Viendo más de ti Pedimos perdón Señor Si hemos caído en acomodarnos Si hemos perdido Señor Esa búsqueda de ti ferviente Si hemos creído que somos algo Que sabemos algo Te pedimos perdón Señor Por toda tibieza Por toda altivez Queremos ser de los pobres en espíritu Señor De verdad de corazón Señor No de apariencia No en una piedad fingida Sino que sea una verdad de nuestra vida Señor Queremos oírte Queremos obedecerte Aprender de tu palabra Queremos la verdad De tu reino Revelanos a Cristo Revelanos tu gloria Nos sentimos desnudos Señor Y que vemos muy poco Gracias Señor porque Tu vendes Tu no retienes Señor Tu no guardas Tu das abundantemente Tu abre los graneros Señor Y das pan al hambriento Y das de beber al sediento El intercambio El intercambio O la compra que hacemos Es nuestra necesidad A cambio de tu preciosa paz Es nuestra condición de Miserables Pobres 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 Desnudos Ciegos Dignos de lástima Para que tu Señor Nos enriquezcas Nos vistas Nos des el colirio Te pedimos la doble porción De tu espíritu Te pedimos la doble unción Para este tiempo Que vivimos Señor Señor, te ruego que como iglesia, como ministerio, siempre tengamos Señor, anhelo y hambre de más de ti. Y al mismo tiempo Señor, que no seamos como Israel, que se acostumbró su paladar al maná, que ya no daban gracias por el agua que bebían en el desierto. Se acostumbraron a la nube y a los milagros, y pedían carne, y pedían, y pedían caprichosamente. También el pueblo de Israel, los fariseos, los religiosos, delante de sus narices, Jesús sanaba a los ciegos, a los leprosos, resucitaba muertos. Hacía toda clase de milagros, y cuando venían, pedían señal. ¿Cómo puede ser? Tú estabas dándole señal constantemente, y ellos pedían señal. Porque ellos querían un maestro, un mesías, conforme a sus concupiscencias. De acuerdo a la maldad de su corazón. De acuerdo a su visión religiosa. Y lo que tú les dabas, Señor, no lo valoraba. Nosotros apreciamos todo lo que nos has dado. Y te damos gracias por la vida, por la salvación. Te damos gracias por el Espíritu Santo. Te damos gracias por la palabra. Te damos gracias por la alabanza. Te damos gracias por los milagros que haces. Te damos gracias porque eres muy bueno. Gracias por la ropa, por la comida. Gracias por nuestra familia, por la salud. Gracias, Padre. Que nunca seamos una iglesia engordada, ingrata. No, Señor. Mantennos humildes. Mantennos sencillos. Piadosos, Señor. Agradecidos por tanta misericordia que has tenido, Señor. Gracias, Señor. Por tu sencilla palabra. La recibimos y ahora la queremos vivir. Con la ayuda de tu Espíritu Santo. Yo bendigo este pueblo. Te doy la gracia por cada oyente, televidente. Y por cada hermano, por cada persona que está en este lugar. Señor, que todo el respaldo del reino, toda la fortaleza del Espíritu. Todo el amor, toda la compasión, toda la gracia que hay en Cristo Jesús. Sea sobre ellos, Señor. Para que en esta semana vivamos en victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Sea a la gloria. A ti, sea a la gloria. Nuestras voces hoy te cantan. A ti, sea a la gloria. Oh, 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 oh. Sea a la gloria. A ti, sea a la gloria. Hoy tus hijos te alaban. A ti se alabora